Bueno pues estamos de regreso damas y caballeros En este volumen número 2 Organización Crazy Living Tenemos todo listo damas y caballeros Para iniciar a través del internet A través del Facebook Tenemos todo listo Vamos a empezar a compartir Es enlace musical Volumen número 2 Aniversario Crazy Living Tenemos todo listo Vamos a iniciar Colonia Romero Rubio Sonido de la conga Cubetuda tira Spy de rock and roll Y su amigo Bueno pues tenemos todo listo Ahorita mucho gusto que la gente esté con nosotros a pesar del horario Hoy estamos desde canta grande Una de las bandas más cinco coqueras Hoy estamos con la banda En los seis mil gracias Y felicidades Al cubano Luisito Mix Al famoso Venancio Al bola Al Luis Vegas A hacer conga y al lado Porque a pesar de la situación en la que estamos viviendo Se aferraron para que sea posible Es su aniversario Felicidades Felicidades A todos los seis y diez Hoy nos acompaña el aguacate Y nos acompaña el famoso Rolas Toda la banda de antaño Los activos de la calle nueve Toda la banda Y con conga Muchas gracias Allá en Marilante Vamos a empezar a bailar Vamos a aprovechar el tiempo bailando Y el primer tema que vamos a navegar Se lo vamos a seguir con mucho cariño A la gente que hoy viene a bailar Con señora Coca Con sus viejos Con juventud latina Y con tres bailes Vamos a vivir con la música Con cuerdas Vamos a bailar El primer tema de la música De los Andes Se lo vamos a seguir con mucho cariño Hoy nos acompaña Andy Y su novio Hoy nos acompaña Juan Lucho Y la banda Lobrera Hoy nos acompaña Chino de la Pesín Y el tema sabroso para recordar Nos dice la música De los Andes Vamos a recordar Se llama para bailar Diosa Del Oriente Vámonos Vamos a empezar a bailar sabroso Así como abrimos El primer volumen El segundo volumen Con la música del Perú Vamos a bailar Diosa del Oriente Vámonos 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 Hoy iniciamos A compartir Para Isabel y Yolanda Allende es cojo Vámonos Diosa del Oriente Para el Porcaño Para la Laura Ellos son los jubiameros Para la famosa fresa Vámonos 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 Esto se baila San Isidro Con los blancos Juan Simón Vámonos 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 Los blancos Para las colors Para las negras Vámonos Con los blancos Oigo de loco, cumbia, esa barra cachota, el loco, el barrio, hay el metete, échale, ahí no se acompaña mi compadre, hincha de Buenavaca, vámonos. Son Balbozzi, Balbozzi y el salsón, para el chino, ellos son los azonas hijitas, directamente desde Descoco, Sabor, y en esa campaña, Los Fantásticos, Calle de Buenavaca, 25 de diciembre. Primero Díaz, el Borrego, el Cariola, Ezebola, todos los decididos, Cubano Agusito, Balbozzi, 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 Oscar Toca, Lalo Noralta, vamos a Balbozzi. Otro pedrocito para que bailen y se agañen su cantón, la Romero Ruta. Hablamos, como a la voz de la ciudad, el ¡Gracias! 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 ¡Ya se van a caer! ¡Los orcio! ¡Gracias! ¡Al té! ¡Gracias! ¡Los orioles! ¡A Einsatz! Austo Perea ¡Sonidos! ¡Sonidos! ¡Ecos! ¡Sumiendo! ¡Te están mirando! ¡Están tirando fuego ¡Agua! 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 ¡Muy bien, subiendo! Llegó la ley, llegó acabando con todo Con barrios, puntos y estiras Con todo lo que sea ilegal ¡Agua!